Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda Por los 10 mil dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com Telemundopr.com Vota por tu favorito, aprovecha Última oportunidad Oye, seguimos aquí con Puerto Rico Gana Óyeme, no te pierdas la próxima edición De Queremos Informarte Para conocer cuál es la importancia Del programa de asesoría De la vivienda para los hogares en Puerto Rico Con un excelente panel Que le brindará valiosa información De los asuntos financieros del hogar Sintoniza este domingo A las 10 y 35 de la noche Por aquí, por Telemundo Yo voy a una pausa Y luego vengo a decirle Quién ganó en el Open Talent Show Vengo rápido Vengo por ahí ya Y vengo con el tiro ganador Este Puerto Rico Gana Vengo ya